I can't hear the thunder coming from your mouth and I know my number Buenos días, mis esenciales, ¿cómo estamos? Hola Aquí una preparada ya para la vacuna, que sinceramente voy cagada Pero no por la vacuna, sino por los posibles efectos secundarios que me pueda dar Yo le echo de pensar que me puedo estar toda la tarde tirada en el sofá o en la cama Ya me pongo mala Aquí estamos listas, Carla tiene la última vacuna de la alergia, Sofía para el campamento Y yo voy a lo mío, que os voy a enseñar mi outfit, o outfit o como se diga Vale, mirad, mandalias, vaquero que le tengo que cortar en el largo que me queda largo Camiseta y chaleco Porque aquí hoy el día está nublao, nublao, nublao Y aquí estas van en pantalón corto Aquí cada una Tenéis calor, ¿no? La foto sí ¿Hace calor? Pues no estaba lloviendo ahora, cuando se tira la basura Gotitas ¿Ves? Es que va a acabar lloviendo Mirad la de cola que hay Yo no sé, esto debe ser todo para hacer PCRs, vacunas, todo esto al acceso al hospital que está allí abajo O sea, los que conocéis esta zona, mirad donde estoy yo Madre mía Bueno, ya la primera dosis puesta La verdad es que me estaba diciendo Carla que hoy habíamos acabado pronto Porque, a ver, Carla se puso la de la alergia Ella subió a la consulta de alergia mientras yo me fui a poner la vacuna Había también una cola de gente para lo de la vacuna Porque, a ver, los que van a hacer las PCRs Que eran todos los coches que os dije que había en la cola Eran para hacer la PCR, que eso ya no te bajas del coche Pero la gente que nos íbamos a vacunar Teníamos que buscar aparcamiento e ir andando O sea, una de gente Que yo, el entrar allí en la sala de vacunación Que está todo muy bien explicado Todo muy bien, ¿cómo se dice? Llevada a la práctica, ¿no? O sea, todo con, exacto, con las normas de seguridad y con todo el rollo Yo estaba allí Y me estaba dando con unas ganas de llorar Y yo digo, madre mía, en lo que se está convirtiendo Esta zona en la que yo vivo O sea, toda esta zona se está plagando de casos Y a mí me está dando un miedo Increíble, increíble Pero bueno Y nada, me pusieron el pinchacito Que ni me enteré Porque era un señor majísimo Que me estaba hablando ¿Qué tal, Lucía? Pim, pam, plas Y yo, ¿eh? Ya O sea, no me enteré de lo que es el pinchazo Ahora me dijo Bueno, si te encuentras mal Te tomas un paracetamol cada ocho horas Y descanso Yo ya me lo tomé por si acaso Antes de salir de casa Por la mañana cuando desayuné Y digo, yo no vaya a ser Por si acaso, ¿no? Ahora miedo me da Porque de hecho me dijo mi hermana ahora Bueno, Lu, mañana quedamos Que pase unos recaos Y yo le dije, bueno Hoy de noche te confirmo A ver mañana cómo estoy Porque yo no estoy muy convencida Yo soy muy caguitas O sea, yo soy muy dura Y aguanto mucho Pero a mí el tema de la vacuna De esta vacuna en sí Por lo que es Me daba miedo la reacción Porque yo con toda la gente Con la que hablaba Al 95% Le daba reacción Sobre todo la segunda dosis La primera no tanto Pero la segunda En fin, miedito me da Y Carla ya con la suya De la alergia Madre, ya lleva cinco años Ya ni se entera ¿Qué no? No Que por cierto Ya ha acabado Ha acabado Finiquitado Bueno Vamos Para casita ya Bueno Mirad lo que vamos a hacer De almuerzo Empané unos filetes De cita de lomo Que compré en el Mercadona Los voy a freír ahí Y voy a hacer unas patatas fritas Y hoy va a ser así Como digo yo Comida de avión Y aquí tengo Y aquí Ya no sé ni hablar Y aquí tengo Lavavajillas A medio recoger A medias Tengo todo Y es que tengo todo A medio O sea Lavavajillas a medias La comida a medias Es que A ver Me puse con el ordenador Para programaros El vídeo de hoy El de El de hoy Sí El que subí hoy para mí O sea Que hoy es Hoy es jueves El de La compra semanal Del Mercadona Parte 1 Y claro Me faltaba de Poner unas cosas Que tengo que hacer Desde el ordenador Porque con el móvil No sé Que ya sabéis Que yo grabo Y edito Y hago todo con el móvil Pero hay ciertos pasos Que yo no sé hacer Y lo hago con el ordenador Y así Me lo evito ¿Qué pasa? Que el ordenador Ya os dije muchas veces Que parece que quiere jubilarse Y yo estoy ahí Como que no le doy permiso No le doy permiso Que se jubile Porque no se puede No se puede Viene fatal 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 Así que lo reinicié Y lo terminé ahora Y mientras se reiniciaba Pues me puso a recoger Mi tabla de lavavajillas Me puso a empanar los filetes Y eso estoy Y aquí todavía tengo Algunas cosas Sin guardar ¿Qué queréis? Yo soy así de cómoda Y ahora Os voy a contar Que Ahora mismo A partir de hoy Oficialmente Jueves para mí Empieza Empieza no O sea Ayer miércoles Terminó Una etapa Que duró Un tiempo Y es que Bueno Ya sabéis que yo Java O sea Trabajaba Fuera de Youtube Que Youtube Es un trabajo Por el cual también recibo Un dinero No mucho Pero espero que cada vez más Gracias a vosotros Pero bueno Yo trabajaba en un supermercado Es una etapa para mí Fue súper feliz Si Dios quiere Volveré Pero es que claro Tengo que agradecer Porque así me lo pidieron Algunos de mis compis Y yo aquí Ellos me lo piden Y yo lo hago Gracias Porque yo sé que Muchos veis mis vídeos Les dediqué Voy a dedicar también A grabar muchos vídeos Para ser muy pesada Aquí por Youtube Para que Veáis que está Lucía Para rato Y nada Pues eso Espero volver Muy pronto Y nada De momento Hace como Tres horas Que me vacunaron Y de momento Sigo intacta Plum De momento Puedo subir el brazo No sé Yo es que estoy viendo A gente por Instagram Que veo que se pone la vacuna Y que dicen que muy bien Pero que a mediodía Ya les duele el brazo Que por la tarde Ya se ponen a muerte Y bueno Si que es verdad Que sobre todo la segunda Dos es en lugar de la primera Pero bueno Yo de momento estoy bien Yo tengo mucho miedo Porque a ver Mi madre es media bruja Como yo digo Y ella dice que yo salí a ella Yo me muevo mucho por instintos Soy bastante supersticiosa Y todo el rollo Y me muevo mucho por instintos Y tengo como presentimientos Y todo eso Y mi madre me dijo ayer Lucía Quieras o no A ti te va a dar reacción Tu cuerpo no está bien Y es verdad Que últimamente Me levantaba por las mañanas Como Robocop O sea Como que me dolía Las rodillas por delante La parte de atrás Los hombros Los codos La cabeza El cuello Todo Todo debido a la fibromialgia Que para los nuevos Bueno Pues a ver Y si no os lo digo Que tengo fibromialgia ¿No? Entonces mi madre me decía La vacuna te va a pillar En un momento malo Y te va a dar reacción Pero Vamos a cruzar los dedos Lo que pasa que yo no sé ¡Ay! Mira así Vamos a cruzar los dedos Y esperemos que no me dé reacción De todas formas Aunque me dé Mañana es viernes Y mañana llega mi marido Así que espero Que por lo menos llegue pronto Y pueda atender de las niñas Que bueno A ver Mis niñas Se atienden solas Son mayores ya Entre ellas Se encuentran bien Que también se pelean mucho Pero bueno Quiero decir Que cuando yo estoy mal Entre ellas se ayudan Me recogen por aquí Y bueno Que no me dan trabajo ninguno Así que voy a terminar De recoger las vajillas Y voy a ir a por Sofía Al campamento Que luego ya Tengo que volver Y hacer la comida Que a mí es la pereza Que me da de esto De tener que ir a buscar Y luego ponerme A freír todavía Pero como no tengo que ir A ningún lado por la tarde Y simplemente voy a dedicarme A descansar el cuerpo Un ratito Y luego ya veremos Si bajo tomar un café Con unas amigas o no Ya todo se andará Aquí ahora sobre la marcha Como ya no hay horarios Mirad Fui a buscar a Sofía Bájalo un momento de voz Porfa Y yo me puse Mandilete Y mirad Sofía Ya sentada A la mesa Con hambre ¿A que sí? ¿A qué jugasteis hoy? Al escondite ¿No me dijiste? A las sardinas en lata A las sardinas en lata Yo no sé cómo se juega Si alguien lo sabe Dale like Si alguien lo sabe Dale like Que bueno Bueno nada Ya tengo la freidora andando Filetes andando también Y aquí vamos A ver si adelantamos Tenemos que terminar de poner la mesa Hay falta las servilletas La bebida Y todo Voy al baño Un momento Y mirad Lo que me acabo de encontrar Bueno En vista de que Alguien me ha robado El sofá De la cocina Pues me voy a estirar Las piernas Encima de la cama Porque Carla Porque Carla está en su habitación Leyendo No sé qué está haciendo Y yo Pues me voy a estirar Un poquito Encima de la cama Con el móvil A bichear un poco O a ver la tele O a descansar O no sé La pobre se me ha Acoplado Aquí al Me ha robado el sofá Y aquí voy a Bueno dejo esta contra Siempre un poquito abierta Cierro la otra Y me voy a estirar Pues un ratito Así que es Hora de descansar La siesta No sé Dónde vivís vosotros Pero en mi familia Es tradición Siempre que se puede Dormir la siesta Sobre todo en invierno Que no hay para dónde ir Está siempre el día Negro Oscuro Llueve Hace frío ¿Para dónde vas? Pues duermes la siesta Quien pueda Claro Evidentemente Lo que pasa es que hoy tampoco Hace día de playa Y eso que acabo de ver En el telediario Que hoy era el día Más curioso de España Pero yo creo que Para toda España Menos para aquí O sea Aquí hoy está nublado De hecho ya os dije Hoy me puse esta camiseta Con el chalequito El chaleco no es que abrigue Pero te da un toque Y a mí no me sobraba nada O sea Nada No me sobraba Absolutamente nada Por eso digo que es Para el resto de España Y nada Pues me voy a estirar Un ratito a descansar Bueno aquí estamos listas Porque vamos A tomar un café Con una amiga Y con su niño ¿Verdad? Así que vamos a pasar la tarde Porque a ver Hace calor Bueno calor 23 grados Pero para la playa No vale Y eso es lo que pasa Aquí siempre En fin Bueno Vamos a ver Si pasamos un poquito La tarde Mira que parque Más chuli Mira Mira Sofi Y allí hay otro Mira que chuli Chico Esta es la mala La mala ¿Y por qué dices que es mala? ¿Por qué? El otro día Vine Y una niña Le Tengo Dos zapatos Y casi Le muerde Le muerde ¿Será que le pica? Que casi Ya tienen ahí En medio Pero está todo Súper sucio ¿Qué hace? Bueno la gente Le tira pan Pero Me hace Que chuli Va en busca del otro A ver si se sube ahí Bueno ya en casa Y resulta que es que A ver os quiero contar una anécdota Pero antes Le digo a Carla Mira Me hizo un moño como el tuyo ¿Y qué me dijiste? Pues estaba muy mejor La verdad es que sí La verdad es que sí La verdad es que sí No, una anécdota Que os voy a contar Os lo cuento a las esenciales Y tal vez os lo cuento a A mis hijas Por la mañana Bueno no Carla Sí, Carla estaba conmigo Por la mañana Fuimos a tomar un café Antes de De venir para casa Espera que está exocionando Bueno El caso es que fuimos a tomar un café Y a donde fuimos Nos ponen un café Y unos churros ¿No? Para acompañar Calla que lo cuento yo Bueno pues resulta Que fui con una amiga Con Carla y yo Porque eso Estaba en el campamento Y en la mesa de al lado Había una señora mayor Con su café Y bueno Le pusieron Unos churros Unos churros ¿No? Pero es que nos damos la atención Porque A ver Igual soy yo Que me No sé La señora No debía querer comer Todos los churros Y como le iban a sobrar Dijo Aquí no los dejo O sea Y se los metió Aquí Aquí En la manga de la chaqueta Aquí Imaginaros Le sale El coso así Y le decía yo A Carla Y a mi amiga Pero vamos a ver Esta señora Le decía la otra Y aún encima Colocando el A ver Si te dan los churros Con el café Los churros son para ti O sea Nadie te priva De envolverlos en una servilleta De guardártelos en el bolso Y te los llevas para tu casa Para la merienda Pero no te los metas aquí En el hombro Que parecía que yo Había una hombrera Así la otra hombrera ¿No? Pero bueno ¿Quién sabe? Que a lo mejor Yo de mayor hago lo mismo O cosas peores O sea Vete tú a saber A ver Y Carla quiere contaros Aquí que resulta Que se quemó la turbía Con las planchas del pelo Ay Chicos Esto empieza a hacer efecto Me empieza a doler Lo que es una mijilla El brazo Nada más Pero Es que A ver Creo que ya lo dije Al principio del vídeo Que llevo varios días Con dolores De lo mío De lo de la fibromialgia Y Llevo como media tarde ya Que me duele bastante Lo que es la zona De la rodilla Por detrás Y sobre todo De la pierna derecha Que me da la sensación De como que Como si me quedara Estirada del todo Y no pudiera doblarla ¿Sabéis lo que os digo? Y aparte que a mí ya me duelen Lo que son los hombros por aquí Y los codos Y eso ya De término general Me duelen como seis días A la semana O sea que podéis imaginaros Y la vacuna Yo estaba contenta Porque me escribió mi madre A mediodía En plan Lu ¿Cómo vas? Tal Y yo Bien, bien De momento bien De momento bien Ya me llamó mi marido dos veces Me mando otros dos whatsapps Como tiene algo de cobertura Pues me llama Y me escribe ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? No sé qué Y yo Jesús Pero A ver Pero a ver El brazo me empieza a doler un poquito Pero bueno Que tampoco Es algo soportable ¿No? Bien Entonces voy a hacer de cena No sé si hacerles una ensalada Que tengo ahí Para hacer una ensalada Y sobraron unos feletes de a mediodía Y unas croquetas de ayer Y aquí Repescamos todo No tiramos nada Lo acompaño con una ensalada Y ya está Yo creo Yo Me voy a cenar un yogur Me parece A ver las niñas al final Qué deciden Yo no sé Desde luego No sé vosotros Pero llevo unos días Con ganas de bailar No sé qué me pasa Quiero bailar En fin Tengo que aprender a hacer reels en Instagram Tengo que hacer No Aprender a hacerlo no Tengo que aprender a bailar Esos bailes tan guays que hay por ahí Pero bueno Para eso saben mis hijas Que son más listas que la madre A ver Aquí hay una niña Que no quiere cenar Porque se quiere comer directamente ¡Uy! Que se nos cae Esto ¿Cómo se llama eso? Es el homoflás este El popitos Creo que se llama Está congelado Es que de eso se trata Se come así Hija Ay bueno Por aquí Esta todavía está un poquito blandita Ay no Es que tiene aire Que no sé si comer Esta es de naranja Pero eso después de cenar Primero hay que tomarse la cena Bueno pues te lo piensas mientras cena Venga Es que a mí me gusta la Coca-Cola Bueno pues mientras cenas Te lo repiensas Y te decides Y ahora vamos a hacer la ensalada Vale mirad Hicieron esta ensalada Que realmente no lleva nada Es una a cuatro estaciones Que ya viene en bolsa ¿No? Y aquí van a aprovechar A comer los juguetes que sobraron Y unas croquetas de ayer Y os voy a contar una cosa Aquí mis hijas Que a la hora de aliñar la ensalada Les digo ¿Qué queréis? ¿Vinagre o crema balsámica? Pues Una quiere una cosa Y la otra la otra Entonces les dije Pues echáis en vuestro plato Y directamente en el plato Echáis la que quiera vinagre Pues vinagre Y la que quiera crema balsámica Y crema balsámica Y amén Cogeme a mí mi yogur anda Y yo me voy a tomar Un yogur de estés Que ya los tengo aquí Que compré en el Mercadona De este cheesecake de arándanos Porque es que No me entrará nada más No me entrará Y a lo mejor dentro de dos horas Me entra algo Pero no Va a ser que me voy a comer un yogur ¡Eh! Está bueno, eh Pillina ¿Está bueno o no? Estoy de Coca-Cola Está medio derretido ¿A que sí? A ver Ya, porque no se troje yo Va a estar derretido Y mi chico Lleva todo el día en el congelador Lleva todo el día en el congelador Correcto Bueno mis chicos Pues mirad Yo ya me eché El serum Ya tengo como la piel ¡Ay! Me gusta esta sensación Que me deja el serum Es uno que me vino La cajita de frutaboz De hará como Dos o tres meses Yo creo No recuerdo bien Y hecha así como una gotita Aquí, una aquí, una aquí Una aquí Y me encanta como O sea los tiene Me encanta Por las noches, eh Por las noches Yo por la mañana Ya me he hecho mi crema Y nada A ver Me duele el brazo O sea lo puedo levantar Evidentemente Pero me duele Lo que es la zona de pinchazo Pero no tengo fiebre Ni nada De nada De nada Lo que sí Eh A ver Llevo ya unos días Que me duele Cosas de lo mío Y mañana Aquí la monguí esta Mañana voy a ir con mi hermana A hacer unos recados Y si veo que sigo así Pues me acerco un poco al hospital Y que me dé un pinchacillo ahí Para Para mis dolores Ay Dios mío No se puede abusar Pero claro Cuando hay En este caso Lo que me afecta ahora mismo Tengo el programa de las rodillas Que me está doliendo bastante Las rodillas La tengo aquí soplando No sé qué hacen La rodilla La zona de atrás De la rodilla Que me da la sensación de eso De que como que no puedo estirarla ¿Vas a coger una borrachera con eso? Bueno ya habéis visto el reloj Es que el reloj Es el punto de mira De todos los vídeos Son las 10 menos 20 de la noche Y Carla viene por ahí Y yo creo que os vais a ir a acostar ¿O no? Me decía una chica Jo, qué suerte Que tus niñas se acuesten pronto Con los míos Tengo que lidiar Todos los días A ver Las niñas están súper Acostumbradas Desde siempre En invierno En invierno lo agradezco mucho Que se acuesten pronto Como a las ¡Hombre! Pero en verano A mí no me importaría Que se acostaran un poquito más tarde Y que se levantaran más tarde Pero bueno También las tengo enseñadas A que Bueno Ahora durante la semana No, pero el fin de semana Que no hay que madrugar No hay que ir a ningún lado Si ellas se despertan antes Que nosotros Ellas se levantan Hacen el desayuno Y se arreglan solas No, pero En verano Esos días Tienen campamentos Claro A ver Habiendo colo En campamento Ya hay que levantarse A un horario Pues porque hay que entrar A un horario Y es diferente Pero Pero si no Los fines de semana O los festivos Ellas Verdad Deja de dormir A mami y a papi Nosotros Es que yo se lo inculqué Desde pequeña Me podéis llamar egoísta Por el hecho de querer dormir Yo más Pero no lo considero Como tal Ya os lo digo O sea Yo creo que es una cosa Que ellos tienen que aprender Desde pequeños Lo mismo que tienen Que aprender Yo que sé A llevar la ropa sucia Al cubo A hacer su cama Todo A una debida edad O sea Yo evidentemente Con dos años Le voy a decir Déjame dormir Pero Cuando tienen seis Siete Ocho años Como ahora Sofi Ella se levanta Bueno Sofi es súper independiente Además ¿Qué es eso? Carla también Que independiente Que ya lo haces Todo tú sola Después a lo mejor Llego y me llevo un susto Como el día Que me subí arriba El desván Que estaba aquello Manga por hombro Pero bueno Por lo menos Si no me molesta Y me deja dormir Ahorita más ¿Verdad? Bueno vamos a despedir Aquí el vídeo Chicos Ha sido un vídeo Súper completito Durante todo el día Con nosotras Pero bueno Esperamos que os haya gustado Si es así Darle a like Suscribiros Nos vemos en el Compartir Que seguro que habrá gente Que conozcáis A la que creáis Que les pueda gustar Mi canal Así cuantos más esenciales Mejor Y nos vemos En un próximo vídeo Bye Bye